En este concierto, tocando para ustedes una obra de un compositor norteamericano de apellido Anderson, de Roy Anderson. ¿Ustedes qué creen que tenga yo aquí? Nada. Una computadora. Una laptop. ¿Será? Yo creo que es un instrumento. ¿Es un laptop? De principios de siglo. La obra se llama La máquina de escribir y fue escrita cuando estos bichos estaban de moda, como ahora la laptop, ¿verdad? Este compositor dedicó gran parte de su vida a hacer arreglos musicales para la Boston Pops, que fue una de las primeras orquestas sinfónicas que hizo música cinematográfica y música para comerciales, pero con toda una orquesta. Vamos a escuchar entonces y vamos a despedirnos de ustedes tocando La máquina de escribir del compositor Leroy Anderson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!